Hola a todos chavales, soy el Bionce y estoy aquí con un live de la demo de FIFA 16 en PS4 Y he decidido, pues bueno, empezar aquí en el menú, porque ya que es nuevo, pues para que lo veáis un poquillo y tal Estamos jugando un clásico, los que están en el Madrid y el Barça en lo que es la demo, entre otros equipos Vamos a hacer unos cambios aquí pertinentes que me gustan a mí, como por ejemplo este de aquí, yo prefiero a Isco aquí Y bueno, pues nada, para que veáis el menú más que nada y ahora el partidillo, ya he estado jugando desde ayer que llegué aquí a Madrid Por eso ayer no tuvisteis vídeos y he tardado tanto en subir la beta, aunque salió el 8, ha sido porque no he estado en casa Y nada, pues vengo a daros un poco las opiniones y todo el tema, vamos a ver, os voy a enseñar aquí ¿Cómo se puede enseñar las equipaciones? 4 minutos, no se puede, vamos a ponerlo en profesional, a ver que tal Aunque bueno, siendo tan cortito, a lo mejor debería ponerlo en aficionado, principiante, aficionado, profesional, me la juego, me la juego De noche lo quiero, lo quiero guay Espera, ahí estamos, vale, creo que nos ha guardado, no lo sé, en cualquier caso, vamos a darle ya Bueno, pues nada, he estado probándolo un poquillo y este año la verdad es que el Pro me gusta bastante Pero ya sabéis que yo soy más de FIFA, aunque este año, como digo, está la cosa más igualada, al menos en mi opinión Pero bueno, el FIFA sigue molando, lo notaba un poco raro después de jugar mucho a la demo del Pro Pues vine y era como, hacía cosas ya que se me habían quedado del Pro y me costaba un poquillo Pero bueno, gráficamente le han tocado algo, le han tocado algo que se ve distinto los gráficos A mí me gusta, pero no sé, es distinto También mola lo de los tatuajes, que como veis ahí a Neymar y a Messi que tienen los tatuajes Todos ahí bien bonitos, guay, eso me mola, no sé, todo lo que sea detalles, pues está bastante chulo Y luego en la jugabilidad han tocado varias cosas, algunas cosas me gustan, algunas cosas no Ahora las comentaré, pero han cambiado cosillas, como lo de los regates estos sin el cuerpo Y lo de los pases con potencia y cosas así, bueno, ahora Vamos allá, empezar el partidito, sí señor Bueno, están las equipaciones nuevas como siempre Eso sí, los fichajes de ultimísima hora no están Bueno, y no están ultimísima hora, porque creo, por ejemplo, en el PSG no está Di María Y el fichaje no fue tan a última hora, pero bueno Vamos Uff, Dios mío Lo que han tocado en ataque ha sido todo, no he notado nada en defensa Bueno, esto que decían de que ahora los defensores cortaban más pases al hueco en el medio Pero por lo demás no lo he notado Bueno, vamos Cisco, vamos Cisco, te vas Ahí, qué buenísima Corre Bale Míralo Eh, penalti Hombre, claro, hombre, 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 por favor Hombre, ha empujado ahí, ha cargado ilegalmente con la mano, clarísimamente con el brazo También hay animaciones nuevas que me gustan bastante, pero bueno, eso es lo típico de cada FIFA Vamos a ver la repetición Quiero verla bien, mientras os comento esto Lo que menos me ha gustado sería el tema de que han tocado A ver, Bale, ahí Eh, han tocado una cosa que a mí me gustaba mucho, que era lo del dos veces L1 y pararte en seco Y creo que ya no está porque ahora con el L1 se hace lo de, como os digo, lo de Eh, hacer los regates sin balón A ver, espérate que está la línea aquí y no me deja ver bien A ver, y si hago así Tenemos que poner aquí, eh Ahí estamos, a Bale Mira, 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 mira Ha tocado claramente, ha tocado con el brazo Ha cargado ilegalmente Mientras justo cuando tiraba me ha arrollado, me ha arrollado Bueno, vale, vamos para allá Luego, como siempre, os pondré las caras y eso Venga, vamos con Ronaldito a meter el gol A la dereita Ahí, bien, bueno, la verdad es que lo he tirado bastante mal, pero bueno Vamos, yo estoy aquí, yo estoy aquí, sí señor Luego también, eh, han puesto un regate nuevo Que pierdo la cabeza por hacerlo todo el rato y al final nunca consigo hacerlo Eh, y también han puesto lo del pase este al hueco Que son, mete como un pelotazo ahí muy fuerte Eh, un pase raso Que viene bien para cuando se desmarcan Para que sea un pase rápido y no les dé tiempo a interceptar Y tal, está guay También he notado que, uff, cuidado Que los Que los tiros ahora tienes que rellenar más la barra O sea, cuesta más rellenar la barrita entera Darle más potencia, vale Tardas más tiempo Entonces, pues, bueno, eso no sé hasta qué punto me gusta Porque, eh, será acostumbrarse a lo mejor Pero, hasta ahora, pues como que notaba que Oye, sabes, yo lo que quiero es tirar rápido Entonces ahora si quiero darle algo con potencia Tardo más tiempo en tiempo real Uff, mierda Y al tardar más tiempo, pues es más fácil Que te intercepten el tiro o cualquier cosa Uff, por eso digo que Para meterle más potencia O sea, no sé, como que los tiros ahora noto como que son más difíciles Lo cual me parece por una parte bien, pero por otra, como he dicho Uff, no me gusta demasiado Vale Lo ves, ahora sí puedo hacer así Eh, con el cuerpo, eh, que lo muevo Vale Venga allí Está muy mal Oh, la toco bien No estoy, lo estoy fluyendo El único gol ha sido de penalti No quiero que sea así Muy bien, toca aquí Muy bien, tocamos, tocamos Lo que no me gusta de la demo del FIFA Es que sean los partidos Tan maldita mente cortos O sea, ¿por qué? Mira que te hago ¡Eh! Oh, toma con el cuerpo esa ¿Cómo te has quedado? ¡Wiii! ¡Quico! ¡Oh, mierda! Un poquito más Con el efectillo hacia afuera Y la liaba, parda Eh, oye A ver, a ver Me he empujado Como siempre hay bugs en la demo Pero bueno, ya sabéis que eso es normal No pasa nada Luego los arregla Ah, tiene también lo de La cosa esta del spray Bueno, eso me parece lo de menos Pero me ha hecho gracia ahí Que esté el spray puesto Y se queda ahí Y luego se borra Vamos, como la vida real Fuck Vale, aguantamos aquí Que va ahí para adentro Luis Suárez va ahí para adentro ¡Pues coño! Joder, pues ha sacado el tiro ahí por fuera Que casi me marca ¡Ay, mamá! Está diciendo Vale Venga, na, vas Tocamos aquí El medio centro no lo tengo muy claro, eh Si es verdad que a lo mejor cuesta algo más ahora Aguanta, 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 aguanta Este tío se va a querer meter para adentro Que le gusta más el gambeteo Para ir perdiendo no Se lo están trabajando con calma, eh En la máquina Bien Perfecto, 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 perfecto ¡Va, corre! Soy Bale, ¿sabes? Vamos Ahí corremos a tope El problema, como decía Que ahora con lo del L1 Y el R1 Que ha cambiado ¡No! Que ha cambiado No puedo hacer Tampoco el pase de tacón, creo O sea, mira Ahora con el R1 ¿Lo ves? Es un pase así Antes el R1 Era Como digo Un pase de tacón Que molaba un huevo Un pase como de filigrán Chaval Uff Vale, bueno Venga, vamos a con un córner No pasa nada De córner Y como que han tocado La cámara del córner No creo A lo mejor me da la impresión No lo sé ¡Uy, Dios! Ahí, al palo Bien, Bale Bien, bien, bien Bien, bien Hay también otro regatillo Por ahí que han puesto Que es No es muy difícil de hacer Es simplemente cuando estés quieto Lo que pasa es que hay que encontrar La oportunidad buena Para Para hacerlo bien Porque si no O sea, no sirve para nada Es el mismo botón de correr O al menos el que yo tengo para correr Porque Uso el R2 para correr Y a cada uno Como tenga los controles Pero mira Voy a intentar hacerlo Sería como así Eh, chaval Ahí, ¿has visto? Te hace ahí como el amague Y te la devuelve Y eso está guay Para luego salir en carrera El tío se queda como loco Y aprovechas ahí Vamos 1-0 Tenemos la No, no Tiene la poseso La ha posesado A ver a quién podemos cambiar No, yo creo que sí está ahí Vamos a ver si conseguimos marcar un cualito Porque si el gol Solo de penalti Vamos Ahí está Oye Que meten cuerpo muy descaradamente aquí ¿Qué está pasando? ¿Un tiro? He metido bastantes goles de falta Bueno, bastantes goles son dos Pero tampoco con muchos partidos Así que Falta Vamos Esta sí que es buena 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 Vamos Venga, sí Ponme ahí el El spray Muy bien Macho, si está el spray de la otra También Vamos a llenar esto de spray No paran de hacerme faltas Venga, Cristianito Vamos, eh Bueno, que sí Ya sé cómo se tiran las faltas Vamos, Cristianito A ver, espérate que no puedo mover ahora esto Porque le han Como digo Le han tocado la barra Me callo Vamos Creo que se va muy alta No Muy alta, digo Y se me ha quedado corta Vamos Ahora sí Vamos Isco Sí, señor Ahora sí Un gol que no sea de penalti Bien, bien, bien La falta se me ha quedado muy corta No sé por qué No sé Los dos goles que he metido Ha sido con Cristian Ronaldo Bien, ahí Ese tira ajustadito Bien, Isco Bien Vamos a aprovechar para ver las caras Que siempre me gusta enseñaros las caras De todos los Los personajes A ver Vamos a poner la cámara esta Bueno, está Navas Que se le parece bastante Tenemos aquí a Danilo Que no se le parece mucho Varane Sergio Ramos Está con cara de cabreado Ya te voy a ponerlo para atrás un poco Vale Marcelo Feliz por el gol Modric Con su nuevo pelito Que mirad cómo se le mueve Le hace Está como ondulado Tenemos aquí a Kroos Que tiene la misma cara de alemán Mira, Isco Bale Me gusta mucho la cara que le han puesto Ya sabéis que Chacaron un vídeo como de promoción En plan Haciendo las caras del Madrid Porque ahora tienen un patrocinio con ellos O no sé qué leches Cristian Ronaldo Vamos a ponerle con los ojos abiertos Bien Bueno Luego tenemos a Ter Sturken Odio que tarde tanto en girar Porque quiero enseñarlo rápido Y no puedo Dani Alves Piqué Mateu Jordi Alba Que ya la habéis visto antes Pero bueno Os lo enseño otra vez Busquets Rakitic No sé si lo veis Pero le han puesto como más definición en las caras Mira, la dinista por ejemplo Me gusta mucho Como la han hecho No sé Me gusta Lo ves Se nota como el sudor ahí Eso creo que lo han mejorado Messi Luis Suárez Y Neymar Que tiene aquí el tatuaje y todo Bueno Pues ahí están las caras Que como siempre me gusta enseñarosla Cuando sale de un juego nuevo Porque no sé Al menos yo que soy un graphic war Pero eso es lo que me fijo En los juegos de fútbol Aunque sea lo que realmente es menos importante Lo que más mola es la jugabilidad Pero bueno Cada uno que mire lo que quiera Vamos Danilo Bien Bish Casi el este del cuerpo Eso tengo que mejorarlo Pero bueno Supongo que será con el tiempo Porque es nuevo Vamos A ver si consigo hacer Es que Bish No he conseguido hacer el regate este Nuevo O sea Lo conseguí como hacer la primera vez Y no lo he vuelto a hacer nunca Necesitas alguien de 5 estrellas Para hacer el regate ese Bueno Aquí está Ronaldito Afuera Afuera el valor No quiero complicarme para nada Georgie Busquets Aguanta ahí No le metas cuerpo Vale Bien Estaba ahí cubriendo el pase Que era lo que me preocupaba Ahí está Navas Bien Muy, muy, muy seguro Vamos acá Venga Cuidado Uh, chaval Uh, chaval Bajo palos Vamos Vamos, vamos Ronaldo Vamos, Ronaldo Esta es la tuya Sombrerito No, sombrerito no Pues venga Por velocidad Por velocidad No, vamos por velocidad Ya tengo el regate que voy a hacer Ay, no Chaval Que era bromita Y no No era ese Era el de la ruleta esa Pero si lo había hecho bien Tío Dios, como la he liado Uf No Ah Ha tratado mucho En razonar Benzema El empané El empané El empané por si Claro, hay veces que digo Motes de los jugadores Que a lo mejor La gente que me ve de Latinoamérica No sabe de que nadie les hablo Pero son motes que le pone Pues la gente de la radio española O de la televisión Por ejemplo A Benzema le llaman el empané Porque es como francés Y está empanado Entonces le llaman el empané O a Cristiano Ronaldo Le llaman el bicho Yo que sé Supongo que allí Tendréis también Vuestros propios motos Para ser de 4 minutos Está durando bastante el partido Me gusta Porque se me hacen Bastante cortos siempre Vamos, veis Que tú corres también Vamos, pilla ahí Pilla ahí Pilla ahí Que ahora verás tú Vale, vale Está contra buena Está contra buena El Madrid a la contra Vamos Sí, señor Dios mío Isco está súper goleador Que bien he hecho En cambiarlo al principio Habéis visto ese cambio Que he hecho Me ha dado la victoria Bueno, no queremos ver el gol Que tampoco ha sido demasiado espectacular Me gusta gráficamente como está Me gusta como ha mejorado el pelo Tampoco Me voy a decir aquí Que sea totalmente nuevo Porque es como siempre Básicamente lo mismo Con cambios pequeñitos Para justificar los 70 pavazos Así que Vamos, bail Al final le he puesto en profesional, ¿no? Porque ahora están No sé si es que están fundidos Les estoy pillando aquí ¡Ah, mierda! A la contra o algo Pero les estoy fundiendo Eso, tócala, tócala ¡Judir! Madre mía, chaval Que sí la ha tocado Se la ha impulsado para adelante Vamos Esa es la que quería hacer antes ¡Ah! Me salen los regates mal Hago los que no Los que no corresponden En cada momento Quiero un poco de gambete Ya sabéis que me gusta a mí Vale ¡Eh, eh, eh! Falta, 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 falta ¡Falta! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Tío, o sea Es una falita Pero vamos De una manera Este lo va a liar No la lío, no Ay, Dios mío Que ahora me la lían Todo viene por una falta Tendríamos para Siete programas de cotid... ¡No! Un sol Pues eso ha sido un poquito penalti Así que me voy a callar Voy a dejar de quejarme del otro ¿Y dónde está Cristianito Ronaldo? Que suba un poco, ¿no? Los regates desde que jugo al pro Ya no soy el mismo Una cosa que se me daba bien Eso y defender se me daba bien a mí en el FIFA El resto Vamos, qué buena ¡No, hombre! ¡No! ¡Me cortes! ¡Keralt Hat 3Days! ¡Co! En fin, pues nada Espero que os haya gustado A mí la verdad es que No sé Al principio lo veía raro Pero ahora que he jugado un poquillo más Me mola bastante Así que dadme vuestras opiniones Como siempre en los comentarios Y darle a like Si queréis que haga un vídeo del FootDraft Que es el modo de juego nuevo que han puesto Así que nada Espero que os haya gustado Like, favoritos y tu tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales ¡Chau! ¡Gracias!